Y la siguiente información la presentamos con el patrocinio de Claro. Después de más de ocho meses en casa, varios niños que viven en Jamundí regresaron a un centro de desarrollo infantil del ICBF bajo la modalidad de alternancia. Este es el primer piloto que se pone en marcha en el Valle del Cauca. Ellos son el primer grupo de niños entre los cero y los cinco años que regresan a los centros de desarrollo infantil bajo la modalidad de alternancia. Se trata de pequeños que viven en Jamundí, y el único municipio del departamento que hasta ahora aplica el plan piloto. Estamos con acompañamiento de la Secretaría de Salud, con todos los protocolos de bioseguridad. Venimos trabajando muchos meses para construir el mejor modelo de alternancia para que los niños, niñas y los padres de familia y acudientes se estén tranquilos. Jamundí es el primero del Valle del Cauca en tener un piloto de alternancia segura, con toda la calidad y con todo el amor para los niños de Jamundí. Que llamarán dos o tres veces a la semana, pero cómo estar, cómo se siente su niño, cómo se siente usted, cuál es el entorno que ustedes manejan en su casa. Y eso me siento tan orgullosa y por eso fue que dije sí a la alternancia. Para la primera fase del plan piloto, solo 54 pequeños fueron elegidos para que asistan al Centro de Desarrollo Infantil dos veces por semana, de a seis niños en cada salón. Ha tenido todos los elementos de bioseguridad, el lavado de las manitos, el distanciamiento sobre todo. Vamos a tener 55 niños y niñas aquí. Para que los pequeños pudieran regresar al CDI del rodeo en Jamundí, los padres de familia certificaron el buen estado de todo el grupo familiar y además que no viven con personas con comorbilidades.